En el país hemos estado experimentando cambios drásticos en el clima debido a la transición de una onda tropical que lo cruza. Nos cuenta Gilbert Navarrete, coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias. Por esa razón es que han habido lluvias fuertes en los últimos días en la región. En este momento, nosotros no tenemos ningún aviso de alerta. Pero sí nos han comunicado que hay la posibilidad de transición de una onda tropical que viene, no sé si es del lado de Colombia o por esos lados. Y que está cruzando el país, que esas fueron las lluvias de anoche y que hoy ha estado el día bastante nublado. Pero la Comisión no ha emitido todavía ninguna alerta. A pesar de estas lluvias, no se han presentado emergencias mayores de las cuales deba haber preocupación por parte de la ciudadanía. La Comisión no ha recibido alertas de ninguna índole sobre tormentas o emergencias similares, por lo cual llama a la tranquilidad de todos. Estamos a la espera. Y en el momento que la Comisión nos diga, pues inmediatamente los primeros que se darán cuenta son los medios de prensa. Pero en estos momentos no. Sí quiero pedirle a la población que estén a la expectativa porque las lluvias están siendo muy intensas. Son de muy poca duración, pero llueve fuertísimo. Entonces ya hemos tenido problemas de desbordamiento de los ríos morenos en el lado de San Juan de Dios. El río San Juan de Dios que ha estado bastante crecido en estos días. Y algunas quebradas también que han estado haciendo algunos problemas de inundación, pero todavía no han llegado a viviendas. A pesar de la tranquilidad que daba tener la población, igualmente hay que estar preparados ante cualquier situación que pueda surgir. Lo importante es que las autoridades correspondientes y la Comisión Municipal de Emergencias están preparados con albergues, con material humano y físico ante cualquier llamado de emergencia o cualquier situación que se pudiese presentar. Sí, le digo a la población que estén tranquilos, nosotros estamos preparados, el Comité Municipal está preparado, nosotros tenemos ahí espuma, tenemos codija, no tenemos diarios alimenticios, pero en el momento se piden y de una vez se desplazan. Y sí tenemos los albergues bastante buenos en estos momentos para cualquier situación de emergencia. Recordar que seguirán las lluvias fuertes y por ende si necesitan ayuda por posibles derrumbes o alguna otra situación de emergencia, el protocolo a seguir es llamar primero a la línea de emergencias 911.